Marimar, costeñita soy Si quieres castigar a alguien, aquí me tienes a mí Pero deja Angélica tranquila Te advierto que ella Solamente ella me dará esta satisfacción Algo mucho peor que cometió conmigo en San Martín de la Costa Déjala tranquila Habemos dos hombres dispuestos a sufrir la humillación por mi esposa No Es ella quien debe meter la boca en el lodo Tomar con los dientes esas fotocopias de los pagares y de las escrituras de la hacienda Para devolvérmenos Si no quiere que usted sea encerrado en la cárcel de Valle Encantado Mi padre puede enfrentar esa situación ¿Verdad papá? Si Puedo No No quiero que Renato vaya a la cárcel Pero ni él ni yo vamos a permitir semejante humillación Angélica Ten cuidado con lo que haces, bella dama Recuerda que soy la hija del gobernador de Valle Encantado Puedo llamar a la policía para que te lleven a ti si insistes en esa locura Precisamente te invité Para que veas la fuerza que tengo De lo que soy capaz Y que te convenzas que si quiero Me quedo con tu padre Con Sergio Con los dos Descarada cínica Bueno Angélica ¿Qué decides? Hay muchas cosas que te conviene ocultar Sabrá también El crimen que cometió Renato Quiero Sacar esos papeles de Paco He dicho que no Angélica Haz lo que tú quieras No le hagas caso ni a mi marido Ni a su hijo Vámonos de aquí Natalia Pero vas a dejar que esta mujer se salga con la suya Mejor llamo a la policía Atrévete y haré que tu padre intervenda Vámonos te digo Hay más lodo en la actitud de esa mujer que en ese charco Teresa Esa misma expresión que tienes tú ahora Debí tener yo El día en que nos mandaste a sacar la pulsera De aquel charco de lodo Con los dientes Angélica ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Ahí está el todo Muy bien Angélica Pero ni con esto pagas Todo el mal que le hiciste a una pobre criatura Que no tenía más culpa Que haber amado mucho a este hombre que está ahí A Sergio Santibáñez Me voy Suéltame Me voy y no puedes impedírmelo Dime qué quieres que haga, Sergio Soy la hija del gobernador de Valle Encantada Nada, Natalia Nada Marimar O bella el dama Como quieras llamarla Porque es la misma persona Es mi esposa Y tiene derecho y razón Para hacer lo que está haciendo mucho más Aunque sea una juventud ¡Sergio! ¡Sergio! Ya puedes limpiarte la cara, Angélica Y llora 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 cuanto quieras Pero no esas lágrimas de ahora Llora lágrimas de arrepentimiento Si es que puedes Mi venganza no ha terminado, Angélica Señores Muchas gracias por estar presentes Pueden retirarse Marco Dante un rosal en el cerro de sal Como recuerdo Dante un rosal en el cerro de sal Dante un rosal en el cerro de sal Dante un rosal en el cerro de sal